Este 14 de febrero de 2020 no será la excepción, la versión premio del amo del porno será gratis durante todo el próximo San Valentín para aquellos enamorados del contenido erótico. El novio que así informó por Hood en su cuenta oficial de Twitter a través de una sexy foto de Asa Akira, estrella porno neoyorquina que además forma parte del equipo de las primeras actrices de cine para adultos en desfilar para la semana de la moda. Si no tienes un plan de pago por Hood, abrirá todo su contenido para que lo tengas al alcance de tus manos sin tener que pagar ni un solo peso. También aplica para aquellos que vayan a celebrar la soltería. En las redes sociales muestra el momento exacto en el que un stripper se cae de una altura de 6 metros mientras bailaba en un caño de un cabaret de Dallas, Texas, como resultado de la asombrosa caída en la que se golpeó el rostro contra el suelo. La artista Genea Sky se quebró la mandíbula, se dañó los dientes y se torció un tobillo. Lo más sorprendente, sin embargo, es que siguió bailando como si nada hubiera pasado. La joven contó que los médicos que la atendieron le dieron unos puntos en el mentón y que debido al trauma de la mandíbula necesitaría una cirugía. Una mía de Genea ha iniciado una campaña de microcenazgo para costear la operación. El presidente del Comité del Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, dio a conocer que durante la festividad que iniciará el próximo miércoles 19 de febrero se presentará un servicio completamente gratuito del transporte por medio de taxis para los asistentes que se excedan en el ingesto de bebidas alcohólicas, según indicó el encargado de la edición 2020 del Carnaval. Será durante los próximos días cuando se den a conocer los detalles de esta propuesta, de la que explicó fue hecha por los mismos operadores afiliados a la Corporación de Servicio de Taxi de la Central de Autobuses de Veracruz.